¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan del video de la dobladora? ¿Sí? Pues hoy les vamos a presentar un nuevo proyecto que se hizo con esa dobladora y es esta base magnética para pistola de pintura. Esta base la puedes colocar directamente en tu mesa de trabajo o en alguna estructura que tengas designada para pintar, ya que cuenta con imanes en la parte de abajo y en un costado. Además del soporte de la pistola, cuenta con uno para el colador y uno para colocar la manguera. Así que si quieres saber cómo fabricarla, quédate a ver este video hasta el final. Primero comenzaremos a marcar la lámina para poder cortarla. Estamos poniendo una marca a 42 centímetros, que será el largo total de nuestra pieza, y luego a 8 centímetros en la parte de aquí y 8 en la de aquí. que es el ancho total de nuestra pieza. En esta parte llevará una pequeña extensión, por lo tanto vamos a hacer una marca a 10 centímetros y luego a 6. Ahora sí vamos a cortarlo. Para eso me voy a apoyar de una cizalla eléctrica para corte de lámina. Si ustedes no tienen una herramienta como esta para cortar la lámina, pueden utilizar también un esmeril con disco de corte para metal. Ahora comenzaré haciendo una marca a 4 centímetros desde un costado en ambos extremos. Luego marcamos a 3 centímetros desde este extremo. Y en el otro trazamos dos líneas a 1 centímetro y medio. Y la última marca a 2 centímetros y medio desde esta pestaña. En estas marcas posteriormente haremos unas perforaciones con una brocasierra. En este extremo es necesario hacer dos perforaciones, debido a que en esta primera se apoyará el mango de la pistola y en esta otra colocaremos la manguera cuando ya no la utilicemos. Recuerden que al hacer marcas con el punzón, es más fácil hacer la perforación en el punto donde se interceptan las líneas. Para la primera perforación estoy utilizando una brocasierra de 1 pulgada 1 octavo de diámetro. Y para las siguientes dos perforaciones voy a utilizar una brocasierra de 5 octavos de diámetro. Una vez hechas las tres perforaciones es necesario alargar cada una de ellas, con ayuda de estas marcas que estoy haciendo con la escuadra para que queden rectas y un esmeril. Terminado esto es necesario marcar donde van a ir los tornillos que van a sujetar los imanes de neodimio a la base. La primera marca es a 14 centímetros y la segunda a 18 centímetros desde el extremo que tiene una sola perforación. Luego hacemos una marca a la mitad del ancho de la pieza y después las unimos con la escuadra. Y las siguientes marcas irán a 10 y a 14 centímetros desde el extremo que tiene dos perforaciones. Y de igual manera marcamos a la mitad del ancho de la pieza. Estas perforaciones las estoy haciendo con una broca de 9 64 agos. Antes de continuar es necesario quitarle todo el óxido a la lámina. En este caso yo lo estoy haciendo con una carga metálica y un esmeril. Ya que pulimos la lámina y la dejamos libre de óxido, hay que hacer marcas en donde haremos los dobleces. La primera marca será a 10 centímetros, la segunda a 24 centímetros desde este extremo. Y la tercera marca la vamos a hacer a 6 centímetros, pero desde este extremo. No solamente trasladamos la marca a lo ancho de las piezas, cada una de ellas. Así es como quedan. Ahora sí vamos a doblarlas. Listo, ahora que ya tenemos las marcas, hay que hacer los dobleces. Con la poderosísima dobladora. Por cierto, si alguno de ustedes aún no ha visto el video, en la descripción les estará apareciendo el enlace para que vayan a verlo. Vamos a comenzar en el mismo orden que las marcamos. Primero con la marca que se hizo a 10 centímetros. Prensamos de ambos lados para que no se mueva. Ok. Ahora vamos a colocar el tope para los dobleces a 90 grados. Y una vez que estemos seguros de que esté bien prensado, doblamos. Ahora vamos con la segunda marca que se hizo a 24 centímetros. También es a 90 grados. Es que vamos a hacerlo. Chocó. Como pueden ver aquí chocó en la parte del tensor. Entonces vamos a aflojar y vamos a recorrerlo un poco. Y ahora sí terminamos de hacer el doblez. Listo. El último doblez será a 45 grados. Como pueden notar probablemente no nos dé por el tensor. Entonces esta dobladora tiene la ventaja de que podemos introducir la lámina por la parte de atrás. Pero antes de doblar hay que cambiar de posición el pin. A la perforación o al tope de 45 grados. Esto ya está puesto. Ahora sí vamos a doblar. Listo. Y así es como quedan los dobleces. Este es el de 45 y aquí están los de 90. Ya que terminamos de hacer los dobleces a la lámina. Ahora con ayuda de unos alambrones de 5 milímetros de diámetro. Vamos a hacer una base para el colador. Y posteriormente con otro retazo. Lo vamos a colocar de esta manera para que quede suspendido. Y vamos a colocar unos puntos de soldadura para que ya no se mueva. Para hacer el círculo con el alambrón. Lo fijé con un punto a una barra redonda. De 2 pulgadas 1 cuarto de diámetro. Ya que ese es el diámetro que requiero en el círculo en la parte interna. Después solo se corta y se une en ambas puntas. Para el siguiente paso es necesario apoyarnos de la pistola que vayamos a colocar en la base. Para poder sacar la medida de a qué altura queremos que vaya colocado el soporte del colador. En este caso es a 20 centímetros. Ya tenemos la medida de la altura que requerimos para colocar el colador. Pero como pueden notar, si nosotros colocamos de manera centrada aquí. Tenemos un pequeño espacio entre el aro y el alambrón. Por lo tanto voy a hacer una marca a 21 centímetros. Donde realizaré un doblez a 45 grados. ¿Por qué 21 centímetros? Porque van a quedar 18 centímetros desde la base hacia el doblez. Y 3 centímetros para poder empalmar el alambrón a la base. Y poder soldar. Como pueden ver aquí ya hice la marca a 3 centímetros. Como referencia para poder prensar y sacar la siguiente medida. Ya que lo tenemos prensado, quitamos la pistola para que no nos estorbe. Y vamos a hacer una marca a los 20 centímetros que ya les había mencionado anteriormente. Y es aquí. Ahora vamos a cortarlo. Y ahora sí vamos a soldar todo. Para colocarlo, lo prensamos primero en la marca que hicimos a los 3 centímetros. Y para terminar de alinear nos apoyamos del colador. Para dejarlo lo más centrado posible. Incluso podemos corroborar con la escuadra. Así punteamos. Yo creo que con estos dos puntos es más que suficiente. Ya que solamente va a cargar el colador. Así es que no es necesario colocar más. De esta manera van a ir colocados los imanes de neodimio en esta parte y en la de aquí. Solo que aquí me acabo de dar cuenta que al colocarlo de esta manera podría bailar un poco. Y ocasionar que se nos pueda regar la pintura. Por lo tanto decidí colocarle unos trozos del mismo alambrón con el que hice la base para el colador. Y se lo voy a colocar uno de este lado. Y uno de este lado. Vamos a colocar unos puntitos en cada extremo. Y listo. Ya que limpiamos muy bien la base, ahora sí vamos a pintarla. Primero voy a aplicar una base de primario anticorrosivo. Y después la voy a pintar de color rojo. Como sé que muchos de ustedes no tienen mesas de metal. Decidí fabricar esta otra variante que tiene una pequeña prensa. Y es muy fácil de fabricar. Y esta se coloca de esta manera. Como pueden ver es bastante fácil de usar. Y gracias al soporte de la manguera podemos evitar que esta se esté cayendo y se llegue a dañar la conexión. O incluso se llegue a romper. Y así es como quedan estas bases para pistola de pintura. Recuerden darle like a este video y compartirlo con sus conocidos. O a quien ustedes crean que le hace falta esto en su taller. Como pueden darse cuenta el diseño dependerá de su comodidad y gustos. Ya que pueden colocarle o no la base del colador. O incluso podrían agregarle algún otro aditamento. Sin más que decir yo me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.